Música Y que tal amigos y amigas como estan todos Pues bienvenidos aqui a League of Legends de nuevo Bueno como podrán ver pues no he podido subir League of Legends ultimamente Pero bueno como pueden ver tambien el launcher ya se actualizo Y esta bastante chido y la chingada y demas bla 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 Bueno ayer me cambié el icono de invocador porque estabamos jugando con amigos Estaba jugando con amigos ya saben con Brocoli y con Chaneque Entonces nos ponemos el mismo icono de invocador De hecho ayer estabamos viendo cual es coger y dije YOLO ¿no? YOLO Tal cual Pero bueno porque no he subido videos Porque me he estado dedicando mucho a sacar dinero a comprar campeones chidos O que por lo menos se veian chidos en su tiempo Antes de que hicieran de nuevo el LOL Porque ya pusieron personajes nuevos Bueno van a salir un personaje nuevo que es este De esta actualizacion Que se llama Asir Que es como de las arenas ya saben el clasico Como pájaro Hombre pájaro De este de Pues de Egipto ¿no? Todo bien egipciano el pedo Entonces este me he estado dedicando mucho a jugar Pero para sacar dinero y comprar campeones Más que nada Y pues como pueden ver Digo en el ultimo video No se que nivel era Pero aquí yo ya estoy a punto de hacer este 19 Como pueden ver también en clasico No he jugado clasico No me gusta clasico Pero para nada Siempre me nos meten una retroverguiza Entonces Entonces esta bien cabron ¿no? Dominio pues no se Creo que eso es solamente cuando eres 30 Porque he jugado todos los demás mapas Y no se puede Y Aram como pueden ver Ya tengo Bueno empecé todo en bronce Ya tengo un plata Que son los tumbamientos Ya tengo plata en tumbamientos Tengo bronce en torres destruidas 18 Que creo que teníamos 8 Este Victorias ya tengo 15 Que creo que teníamos 9 O 8 O 7 Un buen pedo así Este Ya tenemos 12 de esto 19 80 Y 16 de rival honorable O sea ya Ya la vamos rifando poco a poco Si he jugado Si he jugado Este Clásico Creo que he jugado dos clásicos En todo este tiempo Que no he grabado Y pues de esos dos clásicos Ninguna la gané Mi castra wey Porque o nos toca mucho lag O el pinche servidor se pone loco Y bueno Aquí en este video Les voy a explicar todo lo que me ha pasado Y demás Pero bueno ¿vale? Este En fin Que otra cosita les iba a decir Bueno aquí pues He descubierto esto también Apenas ayer Que puedes hacer una lista de amigos Y bueno He puesto a todos mis amigos Elfo y Pe Por si estás viendo aquí estás Chaneque Broccoli Abuelo 3000 Es un wey que conocí en la CQ Y Susume Mi ex Pues bueno A veces juega y a veces no En fin Que voy a ponerle mi icono de invocador Que es este Que lo compré Como pueden ver Tengo 150 Y ahorita ya tengo 3665 Ustedes han de decir No manches Pero tanto jugaste Que no pudiste subir más dinero Ahora les explico Por qué Por qué no tengo más dinero O sea ya Realmente ahorita debería de tener 6000 Cuando mucho ¿no? Así mínimo Debería tener 6000 Pero por qué no tengo 6000 Porque ya me compré Un campeón Algo que ustedes no vieron Y que pues no se me ocurrió Grabar por pendejo Miren Los que no tienen El iconito este azul Este Son los que tengo comprados Tengo a Belkos Que fue el primero que compré Estaba pensando Comprarme a Sibir Pero no Dije no Yoloswag ¿Dónde están los demás? ¿Qué pedo? ¿Por qué no me salen los demás? Tenía comprado a otro A ver Espérenme Déjenme checar Ok Tengo aquí El Maestro G Que pues obviamente Maestro G es Maestro G Es de los más baratos Y más fácil De todos ¿No? Y tenía otro Que no lo veo Uts ¿Dónde está güey? ¿Estará bloqueado? Aquí está Miren Cartus Este es el que me acabo De comprar O sea Últimamente Pues me gustó bastante Por su ulti Porque su ulti Es como el del video De Scardy Obviamente haciéndole Publicidad a Scardy Vean el canal de Scardy Busquen LOL file Y verán el video Que sale este güey Es muy cagado 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 Bien chistoso Este pedo Tiene mucho poder De habilidad Y pues lo único Que le tienes que subir Pues es el poder De ataque Y este Y bueno La vida No es defensa Esta es la vida Pues Y pues es bien Papa Nomás con que le compres Eso De hecho Nomás con que le compres El puro ataque Se sube solita La vida Entonces Lo que hace su ulti Está bastante padre O sea Estos son sus poderes Aquí los vamos a ver Si es que algún día carga O sea Son muy chaquetos Sus poderes Y es muy lento Para Para aventarlo Pero si tiene distancia Eso es lo que me gusta Tiene un poquito Más distancia Que los Skill shots Los otros campeones De skill shot ¿No? Tenemos pues también Este murillo Tenemos que hacer lento acá Uoooo Está bueno Por si estás jugando Con un campeón Que sea muy cabrón Como Maestro Yi Que yo he jugado así Con un amigo Que le encanta Maestro Yi Y no sabe jugar Con otro Más que con Maestro Yi Y creo que Sivir Cuando mucho Sivir Y si Creo que con esos Nada más sabe jugar Este Pues le pongo esa madre Y ya cuando no tienen vida Los campeones Pues va y se los chinga ¿No? Esta también es muy 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 buena Ya cuando estás OP O sea ya cuando estás En nivel 18 Y con todo el power Bajas un re Que te chingo madral What Ahí está Ahí está Está mal rico Empiezas a bajar Poco a poco Bueno aquí este wey No tiene comprado Nada Joder No le bajó nada Pero yo Cuando ya estoy en nivel 18 Puta le bajo La mitad mínimo ¿No? Y no necesito gastar Tanto mana Porque esta al principio Gasta Te gasta Todo Todo el mana Y bueno aquí está el requiem Que Que ahora verán Lo que Lo que pasa Está bastante padre Como pueden ver Le dio a todos los campeones Que están a su alrededor Pero eso no significa Que no tengas que estar cerca Para darle a los campeones Lo que me gustó De este campeón Es que no importa Donde chingados Estén los campeones No importa si están en su base En su base También les da Con el Con el ulti Entonces está bien chido Porque pues bueno Como pueden ver Yo siempre juego con Con la pantalla fija A mi personaje Entonces pues lo que hago Pues la desactivo Y veo a los demás campeones Como van Si se les escapa Alguno O se les está Dificultando Alguno Lo que hago Pues utilizo el ulti Y de mínimo Mato uno O dos Y si no Pues les ayuda A los demás campeones Y salgo en asistencia Es muy bueno De este personaje Pero ya lo hicieron Muy chafa Con la nueva actualización Y ya no sirve Para nada En todo caso Me pasaron a chingar Porque ya lo compré Y ya no sirve Para ni madre Una que está muy nuevo Ahorita es el Cassiopeya Que ya estaba Pero que ya lo mejoraron Porque pues este skin No lo tenía Tenía un pinche skin Que parece que lo había dibujado Un Un wey Este No mames Técnico En dibujo técnico Wey no Técnico en dibujo técnico Así tal cual Se veía bien Se veía bien horrendo El personaje Estaba bien chafa Pero la verdad Es que Que si que Que le metieron Bastantes cosas ¿No? Por ejemplo Uno Uno Un ataque Que está muy chido Bueno me tocó Enfrentarme de 5 Contra 5 Contra Y me tocó Contra esta Híjole No se que le compraron Pero cañón Yo traía el violador Al Blitzcrank Al robot amarillo Híjole Me hizo cagada Como en 3 segundos No le hice Absoluta Pero completamente Nada Y le tiré Todo lo que pude Primero la garra La velocidad En chinga Unos putazos Ese pendejador Y el ulti ¿Saben cuánto le bajé? Dos rayitas de vida Así le bajé Bueno Este es un ácido X Este es nada más así Como que Cuando explota ya ¿No? Les hace daño Para que lo vean También Ven es eso nada más Esto los apendeja Los hace lentos Y es como No se wey Es como acidito Wey Les voy bajando Poco a poco también ¿No? Y Estos son los colmillos Que avienta unas como Parecen más pinches garras Que colmillos Pero bueno Lo que si es que Le baja muchísimo Al camión Cuando lo tienes OP Bajas Pero Unos Madras ¿Vieron? O sea Lo vean Y es cada 3 segundos Lo puedes aventar Lo puedes aventar Cada 3 segundos Está bastante padre Y esta Este es su poder Obviamente Pues como El romano ¿No? La diosa romana Esta Medusa Vean ¿Vieron? Lo haces de piedra Está bastante padre Y ese Vergaso Está bien chido Porque aparte De hacerlos de piedra Y hacerlos lento A los demás Les bajas un cacho Y además Les puedes bajar Hasta la mitad De la vida O sea Si han pasado Bastantes cosas Por ejemplo Ayer Para evitar La ¿Cómo decirles? Para evitar El pedo De estar Bebiendo Bebidas alcohólicas Porque era Fin de semana Pues dije Pues vamos a jugar Echarnos un lolazo Y evitar A gastar dinero A lo loco ¿No? Y pues si Que nos aventamos 13 horas Jugando lol Y estuvo Pero super intenso El pedo Tres horas consecutivas Jugando lol Y por eso Subí tanto Nos pasó Una sarta De cosas Que por Dios Que estuvo Muy 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 Cañón Déjenme ver Si lo tengo Por aquí Nos tocó Con un morro Bien estúpido Un niño Rata Wey O sea Todavía nos estaba Insultando a todos Yo le dije Te voy a reportar Por tu lenguaje No le quiso Bajar de bolas Y este ¿Cómo se llamaba? No sé si ya me quitó No, no creo Este Aquí está Es este Como pueden ver Le puse Morro Noob Castroso Para reportar Y bueno Típico Wey Que juega Con los pros Porque Vean O sea Tiene 10 victorias Normales Se compró su icono De invocador Para sentirse pro Es nivel 16 O sea X No sabe jugar Aram ¿Entienden? O sea Es un Es un morro Es más Brian 1997 Y bueno Dirán Pues no está tan morro Wey Pero pues chale Wey Si que era muy castroso Nos estaba insultando A todos De hecho le dijimos Porque se bajó a bot Y nosotros Bueno yo y un amigo Escogimos bot Desde el principio Le decimos Wey Por favor Súbete Wey Vete para arriba ¿No? Y ya cuando empezó De castroso No, no me voy a ir Que no sé qué Que la chingada Le decimos Ya wey Llegale No mames Allá habíamos escogido Bot nosotros Vete para allá arriba Y ya el wey Acá Y que yo soy bien chingón Y que los voy a banear Los voy a hackear Y así como escuchamos Y bueno Como vimos Así el chat Mi amigo y yo Al mismo tiempo Escribimos Y los dos al mismo tiempo Niño rata Obvio Pinche mentalidad De niño rata O sea bien mala onda El chavo Pero mala onda O sea bien Bien castroso El chavo La neta Este Pues para reportar ¿No? Entonces este Pues lo que agarramos Lo que agarramos Hicimos Este Pues fue la neta Agarrar Y lo reportamos Al último Pero era bien mala onda Hasta nos estaba agarrando Y diciendo ¿Saben qué? Pues es que Este Repórtenme A ver si quieren Y a todos Repórtame Repórtame Y a alguien le dije No no te voy a reportar Me dice No pero por qué Este Este ¿Por qué no me reportas? Que si me porté así Que no sé qué Digo no Dice pero si tú fuiste El que me corrió de voz Le digo No yo no te corría Era cota wey ¿Pero a qué te vas? O sea Para tratarlo bien wey Porque si O sea nadie lo quería En ningún lado Pobre wey Y ya nada más Andaba dando vueltas wey La neta Nada más andaba dando vueltas Y fue de hecho Esta wey Fue esta wey 099 Que traía Soraka Fue esta pinche partida Y o sea Se portó bien mala onda Pero mala onda Mala onda ¿No? Y luego estaba diciendo Me voy a dejar morir Para que perdamos Ay por favor Si yo he ganado Con dos pinches players En IA Que todos se van por noobs Y me ha tocado O sea realmente Con dos players Si ganamos Que porque se deje matar El Pues no manches Ven o sea nueve Nueve muertes Realmente trataba De atacarlos wey Pero cuando Agarraba y trataba De atacarlos así ¿Saben que hacíamos? Pues la neta Vámonos Déjenlo solo Por pinche castroso O sea Ya cuando veía Que estábamos haciendo kills Ya se metía a él Y hacía puras asistencias Wey Porque obviamente No lo íbamos a dejar Hacer kills Wey No estaba haciendo nada No estaba ayudando Pero eso si quería Hacer kill No manches O sea para que al rato Dijera ya ven San bien noobs Ustedes Agarre y dice kills Que no se que No nos tocó una certa De cosas ayer Que bueno Una Hújoles Un montón Pero montón De derrotas En Aram Que no es normal Cuando yo juego La verdad No es nada normal No es Pero absolutamente Nada normal Por ejemplo Con este wey No es normal Tuve 18 kills 4 muertes Y 17 Ya cuando me dieron El cuarto kill Porque iba 4, 4, 1 Cuando me dieron El cuarto kill Dije no ya ¿Saben que? Yolo Yolo, 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 yolo Y es que la verdad Es que si un campeón No se avienta Hacia todos los demás Al otro equipo enemigo No se hacen para atrás El equipo enemigo Entonces eso hace Que todos se vayan Hasta el frente wey Y este Y pues te ganen En chinga wey Igual te ganan wey Pero los puedes detener Un poquito Y en algunas ocasiones Hasta tú puedes ganar Entonces pues ya agarré Yo de yolo wey Porque de hecho Teníamos a Garen Y no estaba haciendo Absolutamente nada El wey O sea me estaba castroso wey Se quedaba parado wey Atrás de la torreta Cuando todos estamos En medio mapa ¿Quién más? También nos tocó Con Blitzcrank Igual me tocó Con este wey Entonces este está chido Porque su ulti Baja las torretas Pero en chinga Está muy bien Lo puedes hacer tanque Al wey Porque le puedes subir Toda la vida Está bastante padre ¿No? Pero en esta partida Si dije yolo Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Y todos los de Aram Pura derrota Por ejemplo Aquí otro Que está de Aram Aquí otra derrota Y dije pues con Xerat Me la voy a rifar Porque ya lo conozco wey Con este wey Nunca se te acaba el maná Más que al principio Al menos que le sepas Qué comprar wey Y créanme Con dos pinches collares De esos de maná Híjole Nunca se te acaba el maná Jamás wey Está bien chido Se te sube en corto Y Miren aquí por ejemplo Yo entré a Garen Nos tocó derrota Porque típico Que como me veían tanque Me dejaban que me fuera Solito hasta el frente Wey O sea No mames Si me voy hasta el frente Haciendo tanques Para que vengan Y me ayuden los compas Tan siquiera Una cierta distancia ¿No? Y se quedaban hasta atrás Wey O sea Qué pedo Pinche gente O sea Son de esos weyes Que nunca han jugado Aram O no sé qué pedo Wey Pero o sea Tienen nivel 17 16 Pues tan siquiera Ya hubieran jugado Aram Wey ¿No? Pero nunca han jugado Aram Wey Porque O sea Por Dios santo Que el equipo contrario Pinche bola de pros Wey Como siempre ¿No? Pero Híjole Ellos piensan Que Que estamos jugando Grita el invocador Carajo Ahí es darlo todo O no das nada ¿No? Tal cual O te desconectas Y a la goma Wey Nosotros ganamos Por nuestra cuenta Tienes que darlo todo Por tu equipo Wey Y bueno Otra de las cuestiones También De las cuestiones Otra de las cosas Que me pasó Pues es que ya tengo El cinto verde Ese que te ponen Donde está Tu personajecito El cinto verde Que es este ¿Cómo se llama? Creo que es el de Buen compañero O sea Hay uno que es Buen compañero El dorado Es buen líder Ah no Gran líder El rojo Es este Esta madre El rival honorable Creo que esta es la De gran compañero Ok Luego Está uno azul Que es este Librito Pero no se llama útil Y se llama Sensei Eres un gran Sensei O Eres el Sensei De las No se Una madre Sensei tal cual Se acabo ¿No? Verde Amarillo Azul y rojo Son los únicos Que hay Antes había uno Morado Yo me acuerdo Cuando comenzó League of Legends Había uno Morado Pero no se De que era Este Y pues bueno Eso ha estado pasando Y ahorita tengo 3665 Paros Y lo que quiero Pues es comprarme Un campeón Si es que Abro esto Alguna vez Gracias Ok Entonces pues Lo que quiero Es juntarme unos 6300 Para comprarme Un campeón Choncho Lo que yo quería Miren por ejemplo Este no está nada mal Pero no lo sé utilizar Y como para comprarlo Y no saberlo utilizar Esta cabrón Ya subo Pues ya saben Esta cabroncísimo Este Jinx También me gusta Y si lo sé utilizar Atrox Lo he visto Como lo juegan Y está cabroncísimo Pero nunca lo he utilizado Zack lo he jugado Y no supe Queen Está bien OP Trash Me gustaría Porque es como soporte Espérenme tantito Entonces este Trash Pues está bastante padre Me gustaría Porque ahí si podría jugar De 5 contra 5 Yo como guerrero De 5 contra 5 No puedo Vi siempre he querido Comprar a Vi Pero nunca Bueno en rotación No me ha tocado Realmente A veces no puedo jugar Y Vi nunca me ha tocado O sea hay muchos muy buenos Hay muchísimos muy buenos Pero el que De los que más me llaman Es el Six Y el Darius Estos dos Son los que más me llaman Y si los he utilizado O sea con Six He hecho Hasta Hasta 42 muertes De 5 contra 5 O sea Está cañón Está bastante cabrón O me tocó Una partida Demasiada buena O O no sé Y Darius Pues híjole Darius Es pinche tanquesísimo Wey O sea vean Tiene toda esta madre Lo único que le piden Es que subir Es poder de habilidad La dificultad es baja Y Poder de defensa Se le sube Bueno la vida se le sube Con que le subas El poder de habilidad Realmente está Bastante 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 padre Y me gustaría Comprármelo Y pues eso estoy ahorrando O sea tengo Esto A ver cuánto me falta Aquí te lo muestran Dos mil seiscientos Treinta y cinco pesos Es lo que me falta Entonces eso está Bastante padre Pero bueno Hemos tenido una De batallas Bastante cagadas De hecho se me Lagueó ayer No se me lagueó Se bugueó el mapa A la chingada Porque a mi compañero También agarró Y se le bugueó Bien ojete wey O sea mi mono Yo estaba jugando Con velcos De hecho Y se me desconectó Y dije Ya va a empezar Esta madre Joder Veo mi modem De internet Y estaba bien Y dije Ok Vamos a revisar Los cables Dije Ah pues se siente Que está un poquito Flojo Nada Ni madres Estaba re bien Wey Fue Con esta Fue esta la última La que jugué Wey Hice dos kills Por dios santo Cuando me han visto Ustedes que con velcos Hago dos kills No Con velcos O sea mínimo Hago cuatro Wey Lo más pequeño Miren aquí tengo once Una muerte Y catorce ayudas O sea que pedo No Trece Seis Es el más chico Que se ve Ah bueno este no Estos no son de velcos Donde está velcos Aquí están Pero bueno Tendrían que ver mi historial Completo No de velcos O sea Yo con velcos No hago dos kills Por dios santo Se me desconecta Cada rato O sea Como iba a hacerle Después cuando todos Fueran dieciocho Imagínense Lo cagado Lo cagado es que ganamos No Pero aparte de todo Estábamos jugando Intermedia Dije Pues nos van a meter Una retroverguiza Porque donde me tocó Wey Me tocó con Garen Y con Darius Y a Darius Puta Si le tengo mello Wey Si le corro Ese wey Está loquísimo Pero ustedes pueden creerlo Se quedó en trece Al final de la partida O sea No hizo nada Wey Realmente no hizo nada Estuvo cabrón De hecho Mi compañero Que tiene a Maestro G Que con Maestro G Haces pentakill Donde quiera Wey Pues le tenía miedo Wey No Se hacía para atrás Porque sabe Que de que tamaño Es Darius Wey Entonces este Estuvo padre La partida La verdad Excepto porque Se me bugueó Se me bugueó Bien gacho Ustedes dirán Pues es lag Pues si wey Pero el lag Lo que te hace Se te queda la pantalla Parada Donde te quedaste Tu wey Y se te regresa Tu mono Bueno Viendo con otra pantalla De un compañero Lo que sea wey De un amigo Pero no pasó eso En vez de eso Se me desconectó Y mi mono Seguía caminando Y de repente Se queda parado En un solo lugar Wey Y dije Ah bueno ya Se desconectó Pero yo veía La pantalla De mi amigo Y no Mi mono Nunca se regresó Se quedó ahí Justamente Donde estaba Wey Y eso si No me podía mover No podía echar poderes Mi mono El velco Se hablaba Y todo Decio La simetría De estos pendejos Que la chingada Y yo veía Nada más Como metían unos retrovergazos Los demás Porque mi mono Se quedó parado Y yo así de Ah que huevos No Pinche huevo No me puedo mover Wey Pero eso si me meten Sus pinches vergazos O sea que pedo Y ya de repente Ya se vio como Se iba bajando Mi mono Y no Yo lo veía así En mi pantalla normal De repente bajaba Y lo veía En mi pantalla normal Y dije Y dije Chale Y ahora que pedo Pues me espera Dije A ver si ahorita Se reanuda la conexión O yo que se Y de repente Aparezco En la En la base Y veo a mi mono Con toda la vida Y dije Si ya se me desconectó Tandán Valió cacahuate Este pedo A ver si se conecta De nuevo Y de repente Moco Me matan en la base Wey O sea que pedo Quien te mata en la base Si o sea Si es posible Wey Por el nexo enemigo Me matan Y aparte de todo Aparece como si me hubieran Matado doble vez Del lado izquierdo Del lado derecho O sea No mames Como me pueden matar Doble vez Y me pasaron dos veces Y muy cagadas Wey O sea Tengo hasta las imágenes Ahí está abajo Mi Mi facebook Por si lo quieren visitar Ahí subo todo Agárguenme como amigo Y ahí este Van a ver las imágenes Donde estoy Subo Madre y media No x Subo de todo un poco Wey Tal cual Pero ahí subo También este Los Los videos de youtube Por si los quieren ver Y las imágenes Porque híjole Me cae que Eso Está Pero cañoncísimo Wey Y luego otra vez También se me bugueó De una manera Bien exótica Y peor Wey Que esa Igual me mataron Doble vez Wey Así Bien bolas Dije no Sabes que Voy a tener que cerrar El programa Por administrar De tareas Y así Tan 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 Lo cerré En chinga Dije lo voy a tener Que volver a abrir Porque esta madre Ya ya no jala De tantas horas Que llevamos jugando Esta estupidez Wey Y ya lo volvió a abrir Y ya jaló bien Y si era eso Ya no Ya no respondió Como debería No El programa Pero bueno Hasta aquí Dejamos este video Amigos y amigas Espero que les haya gustado Este Luego les contaré Más de lo que ha pasado No Ahorita por lo mientras Pues voy a estar No voy a levelear O sea Levelear a mi me vale Yo lo que quiero Es comprarme otro campeón Realmente Si yo pudiera Pues estaría en 16 Todavía Wey Yo lo que quiero Es money Comprar Entonces ahorita Ya Ya me Yo lo que quiero